Hola que tal mi plebada, les saluda su compa LRM Rogelio Martínez Para invitarlos a la presentación de mi nuevo disco Enemigo Perfecto House of Blues, la que buena, Low-Mart Los invitamos a que vengan a tirar la casa por la ventana con nosotros a este pachangón House of Blues, 3 de octubre, no se lo pierda mi plebada ¡Fiuro!